En la comunidad Lahuira, radicada en el extremo más oriental del país, hay hombres que desafían las alturas. Aunque presenciarlo pone los pelos de punta, como dijera el buen cubano, para los desmochadores, escalar más de 20 metros de Palma Real constituye el oficio más fácil del mundo. Es un trabajo complicado, ¿no? Un trabajo riesgoso, complicado, pero hay que tener decisión y coraje. Pero esta vez se alejan de la rutina para poner a prueba sus habilidades como parte de la primera edición del Festival del Palmiche. Cita que tiene lugar por estos días en la finca de excelencia nacional La Juanica, del municipio de Guantanamero, Manuel Tames. Me avise como esté listo para comenzar. Allí, Rafael Medina, su principal promotor, ha materializado uno de sus grandes sueños, consolidar una producción porcina a partir del empleo de alimentos alternativos y el palmiche como plato fuerte para sus animales. Sabe que son tiempos en los que iniciativas locales como esta devienen carta de triunfo en aras de explotar las potencialidades del territorio y contribuir con la sustitución de importaciones a la que está llamada el ganadero cubano. La primera jornada no solo reservó momentos impresionantes durante el desmoche de Palmiche. También reafirmó a través de la exposición del Círculo de Interés Protectores del Medio Ambiente lo que un proyecto como la finca La Juanica puede contribuir en la formación vocacional de los futuros agricultores y ganaderos del país. Donde los niños han podido rotar cada 15 días y han aprendido diferentes tipos de modalidades en la conservación de los suelos, en la forma de que se le deben dar los alimentos a los cerdos y ellos han aprendido a manejar todo el proceso de cómo se trabaja con los cerdos. Conferencias, clases demostrativas y una mesa redonda que arrojará luces en torno a las buenas prácticas para el empleo del palmiche y otros alimentos alternativos reunirán en la cita clausura investigadores y especialistas de la Universidad de Guantánamo, la empresa Porcina y su Instituto de Investigaciones en la provincia, así como representantes de la Sociedad Cubana de Porcicultura. Volverán entonces los desmochadores a anotar las cuerdas, dominar el miedo y hacer de las copas de las palmas o al símbolo auténtico de cubanía, el sitio donde se saben herederos de un arte que proveerá el necesario alimento. Ariadna Corona, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.